¡Gané, basura, bozón la dictadura! ¡Gané, basura, bozón la dictadura! Un tenso clima se vivió por momentos entre manifestantes y la policía en la intersección de la avenida Félix Bogado y General Santos, a primera hora de hoy. El grupo deseaba marchar, pero los agentes policiales y antimotines los acorralaron, con el objetivo de garantizar el paso vehicular. Nosotros veníamos desarrollando una manifestación intermitente, no corte de ruta, inclusive en coordinación con los jefes del lugar. Y hoy se cambia el comisario y ese comisario de corte fascista viene y da la orden reforzando los cascos azules que no prohíbe salir de este lugar. Ante esta situación llegó el asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Arsenio Aguayo, quien conversó con los oficiales a cargo. Nosotros no estamos violando, señor Marcos. ¿Quién me ha quitado el comisario Enrique Issa? Usted me dice sobre el uniforme, de ese parte es un uniforme. Tras intensas negociaciones, el representante del Congreso logró que los manifestantes se movilizaran, bloqueando la boca calle que cruza las dos avenidas y así obstaculizar el tránsito. Los automovilistas respondieron a bocinazos. ¿Por qué querés luchar por un momento de vuelta a un vecino y por un lugar? La marcha se realizó un par de cuadras y posteriormente programaban concentrarse frente al Ministerio de Justicia para un acto como cierre de la huelga general que se concretó este 21 y 22 de diciembre. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para Besecolor, Gabriela González Escalada.